Se volvió la noche, el día, cielo y el mundo se volvió. Cuando en brazos de María, Jesús mío, apareció. Se volvió la noche, el día, cielo y el mundo se volvió. Cuando en brazos de María, Jesús mío, apareció. 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 De sus labios la sonrisa da consuelo al pecador. y las venas de sus ojos son señales de perdón. Cuando duerme en las patas no le gusta despertar, porque sueña que descansa sobre el ala de cantar. Se volvió la noche divina, que no el mundo se volvió, cuando el prado de María Jesús vino a amar el Dios. Se volvió la noche divina, que no el mundo se volvió, cuando el prado de María Jesús vino a amar el Dios. A amar el Dios, a amar el Dios, a amar el Dios. Bien. Gracias. 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 Gracias.